Siete de la mañana, 33 minutos. Saludamos al asambleísta de Suma, Guillermo Selly. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por su invitación. Un abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan y que nos ven hasta ahora. Usted ha defendido siempre a la provincia de Manaví. Y el tema pasa por lo ocurrido con el hospital de Pedernales. Y sin duda, usted ha señalado textualmente en algunas publicaciones de sus redes sociales que es necesario sancionar a la corrupción y recuperar el dinero robado. ¿Qué entorno le da entonces a toda esta situación con Manaví tras la tragedia del terremoto y que todavía le faltan cosas como la del hospital de Pedernales? Bueno, indiscutiblemente. Lo hemos dicho con claridad. El día de ayer inclusive tuvimos una reunión con el Frente Cívico de Manaví. Estuvo autoridades, como legislador yo, y obviamente con las fuerzas vivas de la provincia, el sector productivo, el sector social, el sector de la producción, justamente exigiéndole al gobierno que cumpla con la construcción de la obra del hospital de Pedernales, indiscutiblemente. Y al mismo tiempo, haciendo un llamado a la Fiscalía General de la Nación que haga la profunda investigación, no solamente para que se queden con los peces chicos, sino también que paguen los peces gordos del gobierno que han entregado estos botines criminales en los hospitales a nivel nacional y obviamente, lamentablemente, en la provincia de Manaví. Básicamente, ¿contra quién va la denuncia? Seamos claros, asambleístas, ¿quién es? Bueno, en general, bueno, obviamente, esto tiene que investigarse por parte de la Fiscalía. Esto tiene que investigarse a profundidad. El ministro, exministro de Energía, señaló que existían pedidos de puestos. Entonces, hay que llamar al exministro de Energía. Lo mismo hay que llamar a la ministra de Gobierno. Hay que llamar a aquellos integrantes de mayor confianza del Ejecutivo, del presidente, para que se determine y se llegue justamente a las conclusiones. Aquí hay que ponerle el cascabel al gato. Esa debe ser la tarea de la Fiscalía y también de las Cortes de Justicia del país y a nivel nacional. Fiscal, ubica a Daniel Mendoza, su colega, en la parte más alta de una red de la misma provincia. Bueno, efectivamente, lo que tiene que hacer es una investigación al profundo, no solamente en la provincia de Manaví, sino en todas las provincias del país, para poder definir y determinar lo que ha acontecido. Realmente esto es indignante. Los ecuatorianos estamos indignados ante esta realidad que estamos viendo. Incluso, escándalo tras escándalo de corrupción y adicionalmente a estos escándalos de corrupción, acciones que no se compadecen en momentos de pandemia inúmeros. En familias ecuatorianas en general, estos escándalos por cada dólar que se roban de los hospitales significan familias que no pueden ser atendidas, familias que han fallecido por falta de medicinas o por falta de respiradores artificiales en medio de la pandemia del coronavirus, ataca también la pandemia de la corrupción y hay que ir firmes y fuertes contra ella. Ayer conversé con, y lo entrevisté al vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, por el caso de Daniel Mendoza. Hay denuncias hechas en el CAL para que sea analizado y se principalice a su alterna y se le quite el sueldo. ¿Eso está bien? No solamente eso. Hay que ir más allá, al proceso de destitución de este ciudadano Daniel Mendoza porque se configuran todas las prerrogativas para poder iniciar primero un proceso de destitución y posteriormente destituir a este ciudadano que obviamente tiene que cantarle mucho a la justicia y ponerse frente a los ecuatorianos a rendirle cuentas ante los terribles hechos de esta red de corrupción que ha generado un golpe directo, directo a lo que significa la salud y en este caso el hospital de Pedernales. Y ayer le decía al ministro de Obras Públicas en una comparecencia en la Asamblea Nacional que tiene que inmediatamente ejecutar las garantías de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento del contrato para recuperar esa plata y garantizar la construcción del hospital de Pedernales en la provincia de Manaví. ¿Cómo se logra recuperar ese dinero? Bueno, ejecutando inmediatamente las garantías, que es lo que tiene que darse en este momento y darse un nuevo proceso de contratación de manera aparente, de manera clara y por eso yo planteaba, Javier, ir mucho más allá. El Ecuador necesita una estructuración de los mientos de lo que es el Estado ecuatoriano y que vaya en paralelo la reforma educativa para generar y fortalecer los principios y valores a nuestros niños, niñas, adolescentes, con materias como lugar natal, lógica y ética, moral y cívica. Eso por un lado también establecer acciones concretas, como por ejemplo los informes previos de Contraloría como por ejemplo cambiar la ley orgánica del sistema de contratación pública con un sistema claro, sencillo, no con tantos vericuetos que lo único que hace es generar corrupción que los comités de contratación estén conformados por catedráticos sin rostros que no se sepa quiénes son mujeres y hombres que estén frente a esos comités de contratación y adicionalmente tienen la figura de la incautación de bienes de los corruptos del año pasado, en septiembre, ni bloque. Y este legislador votó a favor, obtuvimos 59 votos por esta figura que permite retener las casotas, los departamentos, los carros, los recursos de los corruptos y de sus testaferros. Porque ¿qué dice la gente, Javier? Está bien que los metan presos pero hay que recuperar la plata robada, eso es lo que se necesita para invertirla en salud, en alimentación, en educación, que es el fin de lo que necesitan esos recursos en favor de la familia ecuatoriana. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias a usted, Javier. Mi abrazo para todos y mi solidaridad con los ecuatorianos en estos momentos duros de pandemia. Guillermo Celia, asambleísta de Suma, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer la pausa, enseguida regresamos con más información para ustedes. No se vayan.